¡Buenas noches, Santa! ¡Buenos días, Santa! ¡Buenas tardes, Santa! ¡Muchas gracias a la Gaceta por la invitación! ¡Nosotros somos aquí! ¡Espero que los días se llegan! ¡Esa! ¡Se va a caer el carro en el saxo, ¡sí! ¡En el bus de su burrú! ¡Quiero que termine mi semana porque ya no tengo ganas de arni de trabajar! ¡Tengo enamorado esperando que me tireo, ¡buja para que marchemos al bar! ¡Y si tomo cadera el carro, me voy poniendo como tiburón! ¡Hoy sumergirme en el mar! ¡Punto así de nadar! ¡Un año entero para descansar! ¡Quiero poner mis sabáticos, lunáticos, cervecicos, peruáticos! ¡Sin preocuparme la paso mejor! ¡Con carne de caer en el asado! ¡Yo quiero un año sabático, monrenético, el clínico! ¡No existen deudas en este lugar! ¡De enero a enero, puro carnaval! Somos Macumbia nosotros, acá al lado mío lo tengo a Seba Lescana en el saxo, tremendo veterinario, pero toca el saxo. Al Gaby Elpinosa en el bajo, Nacho Vasconcelos, que no le gusta que le digan el colo, porque él es Nacho, no es el colo, el colo es el otro. Acá lo tenemos a Suputrupo en las congas, en percusión y voz principal, y a Lucas Montanaro que ahora vino, no sé a qué vino, pero toca el teclado y canta. Bueno, después lo tenemos al que dice ser el líder de la banda, Pepe Aranda, que es el cantante principal de Macumbia. Después lo tenemos a un nuevo integrante de la banda, que es Steven Bogosian, el cibo que toca el trombón. A Nico Basan, Nico Sin Basan, que lo tenemos en la trompeta. Después lo tenemos a... A la mascota macumbina. A la mascota macumbina. El show de la banda. A Drupi, que se transforma en bicho la vez que canta. O más conocido también, como Arnold. Más conocido. Como Arnold, de... ¿Qué está pasando, Willis? Una cosa así. Ahí lo tenemos a Drupi en el Weedon. Ya lo van a ver después por Facebook. Y lo he metido olvidando de nadie, o sí. ¿Cómo? Me lo olvido de ninguno. Estamos todos, somos 10, nombre a 10, y si falta alguno, búsquenlo en Facebook. Ahí se van a dar cuenta quién está, pero somos 10 la banda y esto es Macumbia. Bueno, Macumbia nace a fines del 2012. 2012, a fines del 2012. Diciembre. Y surge porque nos juntamos, yo era amigo de Pepe, el líder de la banda. En ese momento estaba la Ine, Inés Blesa, que también es ya íntima amiga de Pepe de chico, qué sé yo, y yo tenía otra banda en La Plata, entonces más o menos venía haciendo lo mismo y nos juntamos con Pepe y la Ine porque queríamos hacer algo divertido acá, entre amigos y pasarla bien. Y bueno, y ahí fuimos sumando gente. Pepe trajo a varios chicos, yo conocía a otro, la Ine también. La idea siempre fue divertirnos, pasarla bien y que la gente sobre todo se divierta, pase un buen momento y en ese momento se olvide de todos los problemas que tenga en su casa y baile, se divierta. Y bueno, acá estamos tratando de hacer algo divertido y lindo. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe El tiempo no podrá Borrar caricias Que me hiciste Quiero usar La intimidad El saber que estás con él No lo sé por lo más Ya nunca bailar otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No está fácil comprender No se está herido El saber que no era para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailar otra vez Como bailé contigo Vieron negro un día Y no sé cómo se le ocurrió a vos Pero dijo, eh, estaría bueno en Mancún No, en realidad surge de... Porque surge de la Macumba Una vez estaba viendo cosas de la Macumba Y dije, eh, mirá, está bueno el Macumba Y nosotros hacemos fiesta con cumbia Te endiablamos cada vez que tocamos Una magia rara Lo que pasa ahí Entonces, claro, como acaba... Si salíamos folclores, no sé, salíamos Salamanca Porque cada vez que tocamos algo Este piensa que no le presenté a un diablo a él Y no sé, en realidad lo otro El toque especial, los bigotes también lo ayudan Entonces, todos aportaban un poco para que esa distancia se achique Por más que sea un escenario muy grande Esa distancia se achique y se pueda disfrutar Como teníamos tanta energía que queríamos transmitir Queríamos brindarnos al público entero O sea, teníamos muchas ganas de tocar Teníamos... Entonces, transmitíamos esa energía Que la gente no se daba cuenta de los errores Si desafinaban, si tocaban mal a ti Si no tocaba a tiempo Era como una sola energía Que la gente salía chocha Salían todo Qué bueno que estuvo Y salían felices Y de ahí surge Como dice el líder ausente Somos un desastre organizado Y nosotros... Para mí era un nuevo rubro de joda, transmisión El género, digamos La identificación de la banda Viene precisamente por los integrantes Que tiene Macumbia, digamos Todos venimos del palo del rock Del folclore Todos hicieron distintas cosas Gaby estudió música Nosotros nunca hicimos cumbia, digamos Nunca hicimos cumbia Hasta tan Macumbia Salgo Yamil que tocaba en Buenos Aires Este... Pero de ahí es como que Uno automáticamente Le va dando en lo que toca Y en el ritmo que le dan Le va dando la imprenta, digamos A la banda y a lo que le toca hacer Entonces como que se va sumando Un poquito de cada uno Y va saliendo más o menos El desastre organizado Los temas, en realidad Cada uno tiene la libertad De proponer el tema que quiera Y entre todos Por ahí Al capaz que alguno viene Y trae un tema armado O dice Che, tengo la idea De hacer este tema ¿Cómo lo hacemos? Entre todos La cuestión de qué es el tema Lo vemos entre todos Pero nosotros, o sea Por ahí agarramos Y decimos Macumbiamos un tema Que en realidad se lo bosta La realidad es esa Acá con Gaby y Luca Nos encargamos prácticamente De Macumbiar un tema Porque hay temas Como dice Yamil Traen y tan bueno Hay otro que más o menos Y vamos eligiendo entre todos Estamos grabando el disco Y la idea del fuerte nuestro Es salir con temas propios Que queremos una vez que esté el disco Presentarlo Así que por ahora Seguimos Macumbiando temas Y metiéndole fiesta Y después vamos a meterle fiesta Que es un desafío también Porque por ahí Hay que ver Cómo lo recibe la gente Y el disco sale a fin de año Tenerte de repente Y que me abrace fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerte Ser solo el sombrero A mí me chupa huevo Que vos seas mi amante Suena excitante Tenerte de repente Y que me abrace fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerte Ser solo el sombrero A mí me chupa huevo Que vos seas mi amante Suena excitante Y que me abrace fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerte Ser solo el sombrero A mí me chupa huevo Que vos seas mi amante Suena excitante Chau, 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 chau Muchísimas gracias a la Gaceta Muchísimas gracias a gente Macumbi Y a la gente salteña A todos los que nos van a ver A los pibes, mira uno Que me he dejado ni más temprano Para poder estar acá Con los chicos de la Gaceta Muchísimas gracias Esa Con Macumbi a carajo Esta tarde Es hermosa Buenas tardes, buenas noches Buenas mañanas Buenas mañanas